Uno fue la luna que dejaste en mi colchón, dos tus ojos Tres de cuatro barcos naufragaron en la forma de tus modos Cinco las mañanas esperando a que volvieras del trabajo Seis canciones llevo sin dejarte de querer y aún no he acabado Siete los hoteles que dejamos sin aliento y menos solos Ocho vinos duelen al soñarte equivocada en brazos de otro Nueve teclas grises de un piano de pared desafinal Cinco dedos con mis otros cinco te recuerdan demasiado Con todo para ti, nada a mi lado Si quieres Te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres Hacemos el verano algo más largo Más largo Si quieres Nos quitamos la ropa y leemos algo Que la luna siempre llena de tus besos No, 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 no de la mano doce los reclutas que pasaron por tu campo concentrado trece buenas suertes si es que pasas y maletas por mi bar y puede que el catorce de febrero se nos junte con los labios con todo para ti nada milagro nada si quieres toda canción de amor lleva tu nombre si quieres decimos a Sabina que nos nombre que te nombre si quieres buscamos en el cielo más razones que la luna es niña que me hagas escudo si quieres si quieres si quieres si quieres si quieres Siquieres